Vamos rumbo a Kathmandu Yo lo he visto en los andenes O durmiendo en un dragón Caminando por las vías Siempre está buscando A países tren sin frenos Que los lleve a Kathmandu Ve la luna en la ventana Y se acurruca por ahí Va quedándose dormido Y entre los sueños Siempre está buscando Un tren para Kathmandu Un tren para los pies Y se acurruca por ahí Y se acurruca por ahí Y se acurruca por ahí Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video